Música No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego. También es obvio que quien cultiva la tierra no se detiene impaciente frente a la semilla sembrada y grita con todas sus fuerzas ¡Crece, maldita sea! Hay algo muy curioso que sucede con el bambú y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto de que un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo 6 semanas en crecer? No, la verdad es que tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas tratan de encontrar soluciones rápidas. Triunfos apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo. Quizás, por la misma impaciencia, muchos de aquellos que aspiran a resultados en corto plazo, abandonan sus sueños justo cuando estaban a punto de conquistar la meta. Estaría difícil convencer al impaciente que solo llegan al éxito aquellos que luchan en forma perseverante y saben esperar el momento adecuado. De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que creemos que nada está sucediendo. Y esto puede ser extremadamente frustrante. En esos momentos, debemos recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que en tanto no bajemos los brazos, ni abandonemos por no ver el resultado que esperamos. Si está sucediendo algo dentro de nosotros, estamos creciendo, madurando. Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. El triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. ¿Cómo nos cuestan las esperas? Que poco ejercitamos la paciencia en este mundo agitado en el que vivimos. Apuramos a nuestros hijos en su crecimiento. Apuramos al chofer del taxi. Nosotros mismos hacemos las cosas apurados. No se sabe bien por qué. Perdemos la fe cuando los resultados no se dan en el plazo que esperábamos. Abandonamos nuestros sueños y vivimos rodeados de estrés. Te propongo tratar de recuperar la perseverancia, la espera, la aceptación. Si no consigues lo que anhelas, no te desesperes. Quizás solo estés echando raíces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video